Hola, papi. Oh, está bien. Decir lo que querrás, ¿ok? Yo te quiero mucho a la... debajo de la casa a la luna. ¿Cuántos años tienes, Koki? Cuatro. Cuatro. Y le quieres así tanto a papi. Te dale un besito, pues. Feliz día del padre, decíle. Feliz día del padre. Chao. Chao.